No te puedo olvidar He venido a desahogarme Sin mi intención de molestar Quiero saber si tú también no extrañas tanto Quiero contar un abrazo para luchar Encadenado a tus besos, quiero te dar Mi amor, tu beso, me duele en el aire Encadenado a tu cuerpo, enciendos no es digno Buscando tu cuerpo, tiene mi sentido Encadenado a tus ojos, consumo mi vida A veces me ahogo sin verlo a salir Encadenado a tu cuerpo, no quiero olvidarte Pero es tan profundo que me dejaste Encadenado a tu cuerpo ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡ Por tus besos me pueden quedar Encadenada en tu cuerpo Enciendos prohibidos Mirando en tu cuerpo Quien ven y te seguido Encadenada en tu cuerpo Consumo mi vida A veces me ahogo Sin verlas a mí Encadenada en tu cuerpo No quiero olvidarte Pero es tan profundo Quien me ha quejaste Encadenada en tu cuerpo A tus besos a tu cuerpo Encadenada en tu cuerpo Al deseo de tu piel Encadenada en tu cuerpo Encadenada en tu cuerpo A tu forma de querer Encadenada en tus besos Que no me caen Encadenada en tus besos Que muere en el aire Encadenada en tu cuerpo Enciendada en tu cuerpo Encadeada en tu cuerpo Encadenada en tu cuerpo Me sumo mi vida, a veces me hago un poco sin verla salir Deja de nada al mundo, no sé de olvidarte, pero eres otro mundo Pero me dejaste de encadenar, de encadenar así Gracias